¡Hey pingüinos! ¿Cómo están? Yo soy PingüeroCos, nuevo video y bienvenido a este nuevo video donde les voy a traer la información de Club Penguin en este primero de julio y es que Club Penguin ha anunciado el cierre de idiomas para los idiomas en ruso y alemán aquí en este momento les estoy mostrando las imágenes de inicio de Club Penguin en alemán y en ruso para que ustedes puedan ver, ahí pueden ver que hay un pequeño mensaje y pues ahorita se los voy a traducir para que vean que dice, el mensaje dice así, el 2 de septiembre de 2015 ya no será capaz de jugar Club Penguin en ruso su perfil se mantendrá un pingüino y se puede jugar en inglés, francés, portugués y español y nos sale un pequeño cuadro donde dice aprender más que son las preguntas del Club Penguin técnicas, así que pues esta es una noticia que les tengo que decir y pues es una muy mala noticia para nosotros ya que Rusia es un gran pero gran país que ahora mismo está creciendo bastante la comunidad y ahora lo está disminuyendo por este cierre de idiomas esto nos va a afectar, pues sí, y no porque ya no se van a conectar sino que el mismo Club Penguin va cayendo poco a poco se puede decir que es un fin, entre comillas, pero todavía no ha dicho nada así que hasta que Club Penguin lo diga, ya nosotros seríamos conscientes y pues ya sabemos lo que en realidad pasó así que otra noticia que les tengo que decir y es que en la misma página cuando ustedes le ponen inicio o como quieran, ya no sale el botón para crear pingüinos y eso es para ya no crear pingüinos y pues ellos sí van a poder conectarse a Club Penguin pero no a su idioma eso es lo que me parece muy extraño ya que pues sí se podrán conectar pero no en su idioma no sé por qué Club Penguin hace eso, si es para disminuir gente o ya para el próximo retiro de Club Penguin así que aquí les traigo las últimas noticias, ya saben denle a suscríbete y compártelo con tus amigos para que sepan más de este canal, soy PingüroBoss y nos vemos en un nuevo video, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!